Ya son las seis treinta y seis minutos de la mañana. El ELN no piensa renunciar al secuestro. Eso fue lo que ratificó el guerrillero Antonio García, maxi como un comandante de ese grupo. Lo hizo, como ya es costumbre, con declaraciones cínicas, justificando esa aberrante práctica, y haciéndose las víctimas, declarándose una organización pobre como la mayoría de los colombianos, y que tienen que realizar operaciones militares, conseguir finanzas, dinero donde sea, porque dice que no se financian del narcotráfico, como si eso no estuviera completamente documentado por organismos de inteligencia colombianos e internacionales. García le dejó claro al gobierno y a quienes piensan que el secuestro de Luis Manuel Díaz va a ofertar en algo la mesa de diálogos, que aunque fue un error militar, de ninguna manera es una violación al cese al fuego bilateral entre ese organización y el estado colombiano. La diferencia para quienes están preguntando la posición del ELN la hace que es un cese a fuego con el ejército y no de hostilidades, es decir, no está dejando por fuera a la población civil. El secuestro va a ser entonces el tema central en la próxima ronda de diálogos que cada vez se torna más difícil por la posición del ELN, que por otro lado, en esa columna de Antonio García le está diciendo al gobierno que no se le puede pedir que desaparezca o que se desarme porque no ha solucionado los problemas del país o por lo menos no los que están originando el conflicto armado. En todo caso, la paz total en lo que tiene que ver con el ELN, que era la que parecía más avanzada, no va a dar frutos en tres meses, como lo había dicho el presidente Petro, siendo candidato o en mayo de dos mil veinticinco, como la vatición del presidente intentando corregir las fechas para dar claridad de lo que quería él con el proceso de paz, con el proceso de diálogos y de conversaciones con esa guerrilla. Estás escuchando Blue Radio.